Yo creí que eras buena y que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Él te arrepentirá de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso dalo por hecho Y así es chiquitita, los superiores de Sinaloa Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, no a la buena Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quisiste ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás, ya verás Ya verás, ya estabas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mi espalda Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar en un farsante Voy a hacer que en cada mes pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Y usted ha vuelto de un avión T Bir dah Y usted ha vuelto de un avión Y usted ha vuelto de un avión